En estos momentos nos acompaña Yolette Erazo, ella es ingeniera comercial, además tiene dos masterados en administración de empresas, gestión pública, diplomado en desarrollo directivo y también actualmente cursa en la Facultad de Derecho. Ella es candidata para la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, Distrito 3 por Centro Democrático. Yolette, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Yolette. Gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia también. Bueno, nos gustaría de antemano conocer cuál es la propuesta de los candidatos para la Asamblea Nacional por quienes cursan por Centro Democrático y también por usted. Bueno, mi propuesta principal realmente está centrada en la salud. ¿Por qué? Porque la salud en este momento es el centro de todo, igual que la delincuencia. Pero no solamente nos están dejando morir en las calles, también están dejando morirnos en los hospitales. Y ese es un tema que tiene que acabar y hay que preocuparse también. Cuando la ciudadanía se va a los centros de salud, a los centros de atención, encuentran que no hay insumos, que no hay medicinas, no reciben esa atención de calidad que nos merecemos. Y el problema es que terminamos acrecentando en este momento la crisis de salud que se está viviendo. Ha pasado dos años de un gobierno que nos ha dado la espalda, un gobierno que no se ha preocupado, no ha hecho nada. Y lo único que hacen es recorrer las instalaciones de los centros médicos y decir, ya vienen las medicinas, esperen, pero nunca llegan. Ese cuento de nunca acabar por el cual voy, voy no solamente a legislar el sector de la salud para proponer leyes nuevas que ayuden al tema de prevención, más que todo, de dos enfermedades que son las más altas de mortalidad en el Ecuador, como es la enfermedad cardiovascular, donde desde el 2018 al 2021, 94 mil personas han fallecido por enfermedades cardiovasculares. Y también la ley de la diabetes, que ya se quedó en el pleno, pero que sin embargo no fue aprobada porque fue cesada la asamblea. Esta ley que queremos hacer, una ley de prevención del cardiovascular y diabetes, es la que queremos que se transforme y que se lleve realmente como una política pública de Estado para mermar y obviamente reducir el gasto alto en salud que se tiene en enfermedades catastróficas. Juliette, usted es una profesional que ha estado ligada desde hace algunos años precisamente al sector de la salud. Incluso usted fue directora del IES del Ceibos y también estuvo en la remodelación del Teodoro Maldonado. Fui la directora provincial de todo el IES, manejé 14 hospitales, 99 centros de salud. Sí, perfectamente. Y lo que también lo tiene muy claro es que lastimosamente la corrupción hizo presa prácticamente a la salud de todos los ecuatorianos. ¿Qué hizo usted cuando fue directora del IES cuando le tocó enfrentar tanta mafia que hay de por medio? Porque es lo que se dice, ¿no? Bueno, primeramente eso ya en mis redes sociales la pueden buscar, controlar las compras públicas nos llevó alrededor del 20% de descuento en el presupuesto. Eso fue un ahorro totalmente grande, además de controlar las derivaciones. Nosotros cuando comenzamos y cuando yo ingresé, el promedio que se gastaba en derivaciones era 400 millones de dólares anuales. Eso se mermó y cuando salí dejamos un promedio de 270, sin embargo abrieron la llave y posteriormente en lugar de repotenciar el hospital que dejamos recién inaugurado, como era el hospital del IES-Cibos, que gracias al gobierno nacional se pudo realizar y fue mi gestión que se ejecutó. Y donde nosotros teníamos un hospital de 550 camas al servicio de la colectividad con todos los equipos, con todos los insumos necesarios. ¿Qué pasó? Comenzaron a dañar los equipos, comenzaron las derivaciones. ¿Quiénes empezaron a dañar los equipos? Los mismos trabajadores, o sea, lastimosamente eso sucede, esa es parte de la corrupción, porque no solamente hay corrupción en las compras públicas, la corrupción viene dentro de muchos empleados que lo que hacen es ganar comisiones para derivarlos a casas de salud privadas. Y ahí es donde incrementó el gasto en salud, que hoy es parte de esta política pública que voy a llevar a la Asamblea, que es conocer el gasto y transparentarlo, porque ya hay una ley de transparencia, en relación al gasto público, pero no se está aplicando en las instituciones de salud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te vas a hacer atender, desconoces totalmente cuánto están cobrándole al Seguro Social o cuánto le están cobrando al Ministerio de Salud por una derivación que se hace en los hospitales privados, porque no te hacen firmar nada. Y simplemente todo lo que a ti te hacen lo mandan al cobro, pero ¿quién verifica? Nadie. Las auditorías llegan solamente en el momento de pago, son auditorías aleatorias y que se ven cuando ya está cobrado. ¿Y quién garantiza que realmente eso se dio? Ejemplo, cuando nosotros revisamos en el año 2017, y ahí respondo tu pregunta de qué más se hacía, se descubrió que muchos de estas casas de salud, ojo, no son todas, porque hay gente muy, pero muy honesta, muchos de ellos pusieron que el 80% de las derivaciones que recibían eran solamente a terapia intensiva. ¿Cuánto te cuesta una unidad, es decir, que estés dentro de seis personas, una persona del Seguro Social, porque son camas generales, te cuesta alrededor de 90 dólares diarios solamente del servicio de habitación, porque estás en medio más. Pero ¿cuánto te cuesta una cama general, perdón, una cama en UCI? 1,500 dólares. Entonces, tienes ahí la diferencia y cuando se revisó, encontramos que el 80% de pacientes habían ido directamente a terapia intensiva. Pero ¿quién verifica si efectivamente estuvieron en terapia intensiva? Y el 80% de pacientes es demasiado llamativo y por eso se hizo un examen especial, se pidió un examen especial para Contraloría, pero lastimosamente Contraloría no lo hizo bien, determinó de forma global todas las atenciones, que fueron 560 millones a nivel nacional y obviamente perdieron el juicio, ganaron los prestadores y no hubo control y eso se continúa. Entonces, hoy están tocando la ley de que, ¿saben qué? Hay que subir el tiempo de jubilación, hay que retener los fondos de cesantía. ¿Y quién está hablando de hay que controlar el gasto en salud? Nosotros, como afiliados, como personas que trabajamos como ciudadanos, tenemos el derecho de conocer cuánto se invierte en salud. Yolet, la corrupción en todas las esferas del Estado y qué lástima de que los ecuatorianos, la salud nuestra está por medio. Pero entonces, en todo caso, ustedes van a fiscalizar lo que está pasando en cuanto a lo que son los contratos y las compras públicas, entonces, dentro de lo que es materia de salud. Mi prioridad es fiscalizar que los hospitales tengan medicina, tengan atención de salud, que sus equipos estén funcionando. Esa es mi primera prioridad, la salud de los ecuatorianos. Y de ahí que hay un control en cuanto a las derivaciones, en cuanto al manejo también correcto y, segundo, en cuanto a los pagos. Porque mucho de esto que pasa con las derivaciones y por qué sobreprecian es porque tampoco les pagan a tiempo. Y ellos se obligan a que tengan que pagarles a chulqueros, a que tengan que recurrir a bancos, a tasas altas de interés, porque el Seguro Social, que tiene dinero, no les paga como debería de ser, que en mi época se pagaba cada tres meses. Es decir, tenías tres meses de retraso y hoy tienen hasta un año de retraso. ¿Qué negocio vive impago con un año de retraso? Entonces, ahí es donde está el foco de la corrupción. Si tú comienzas a retener los pagos primero, ¿por qué lo haces? Si tienes los fondos y los recursos, ¿por qué no controlas? Entonces, todos nos enfocamos hacia las compras públicas, pero tenemos que enfocarnos en el gasto de salud que se está yendo como agua. Tanto es así que te hablo que solamente Guayas tenía alrededor de 400 millones de dólares impagos cuando yo entré. Entonces, es hartísimo dinero que si le sumas al resto de provincias, que suman alrededor de 2.500 millones de dólares en salud, que se gastan anualmente, entonces estamos hablando de que ahí es donde está yendo el descontrol. Pero eso no significa que como asambleísta, su asambleísta, no me voy a encargar del resto de leyes que se puedan proponer. Por supuesto que sí, pero mi tema es la salud, porque para mí la salud es el centro de todo. Y fíjese que usted tocó el tema de la ley de diabetes, que esta prácticamente se quedó estancada y tantas leyes más que urgen el país, como es la ley de gestión de desastres, a propósito que se viene el fenómeno del niño. Toda la atención está centrada ahora en la campaña política y en las próximas elecciones, pero el fenómeno del niño tendrá que esperar. Y los ecuatorianos tendremos que lastimosamente vivir las consecuencias de esta. Por supuesto, yo cuando voy, por ejemplo, estuve toda esta semana recorriendo San Borondón, ver la pobreza de nuestra gente. Pero no te hablo de San Borondón, putilla satelital. Los 10 kilómetros que lastimosamente la gente piensa, San Borondón son los 10 kilómetros, del 1 al 10. No, no, señores. San Borondón es más allá, es nuestra cabecera cantonal, donde vas y ves realmente la pobreza, donde te das cuenta de que no trabajaron por el cantón. Y cuando revisas, ellos han perdido, ya les afectó el invierno de este año y ahora encima les viene un fenómeno del niño donde no hay un incentivo a nivel de los campesinos, donde no hay un control, donde no hay una ayuda, no hay una reforestación de los suelos, no tienen absolutamente nada. Entonces, eso es lo que queremos trabajar también por el ley en la parte agrícola, porque justamente la persona que es mi alterno tiene una especialidad en la parte agrícola y queremos ir a trabajar por todo nuestro sector de la parte rural para darles incrementos y más que todo para hacer leyes que puedan fortalecer al sector del gremio productor. Leyes también importantes para el país y lo que más le urge ahora es el tema de la seguridad, porque sin seguridad, antes hablábamos de que sin salud no hay nada, ¿verdad? Pero si no hay seguridad, ¿cómo podemos salir a trabajar? ¿Cómo podemos seguir y generando principalmente tantas entradas de comercio para el país y principalmente fuentes de trabajo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en materia de seguridad? Bueno, vamos a apoyar 100% todo lo que tenga que ver con seguridad y una de las propuestas que vamos a llevar, por ejemplo, es hacer los cambios de medidas sustitutivas dentro del COIP a medidas, perdón, de medidas sustitutivas a prisión preventiva, porque te cogen definitivamente y no te pueden. Primero te avisan, te dicen, señores, voy a cogerlos, voy a decirles preso, ya el ladrón se fue, o la persona o en este caso el delincuente se fue, nosotros los avisamos, pero eso de ahí, el que el fiscal tenga actuar y el juez, o sea, el fiscal no acusa y el juez los deja libres y todo porque tenemos un sistema que no fue bien analizado, en su momento, por el tiempo que corrió cuando hicieron la Asamblea Constituyente, hay que revisar y hay que hacer efectivamente reformas necesarias al COIP y esto se tiene que hacer no solo a la ayuda con la Asamblea, esto se tiene que hacer en conjunto de los gremios, de los colegios de abogados, porque para eso estamos. Esa es una de las propuestas, tenemos que estar en mayor conexión de la ciudadanía. Yo prometo y pretendo estar del escritorio al territorio los días que no esté trabajando, cuando no sean sesiones de Asamblea, voy a estar aquí recorriendo nuestros hospitales, recorriendo las instituciones con una veduría, con una fiscalización real, no irme a sentar a mi casa. Y yo ya lo hice, Yoconda, porque eso está ya en mis redes sociales de mi trabajo, hecho hasta en horas nocturnas, y lo voy a volver a hacer. Yolette, conversamos con usted antes de iniciar la entrevista de que lastimosamente hay mucha pugna de poderes y principalmente la Asamblea Nacional, que estuvo muy mal calificada. Hace unos días conversaba con la candidata por la Asamblea Nacional, Nathalie Viteri, y coincide con usted en el tema de reformas al COIP en cuanto a la prisión preventiva de tantos delincuentes que están haciendo de las suyas en nuestro país y creando temor en nuestra ciudad principalmente. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse del hogar con quienes conformen así los asambleístas de otros bloques legislativos? Por supuesto. Nosotros tenemos que ver lo que beneficia al pueblo. Aquí no es quién lo propone. Es que ese es el problema que tuvo la Asamblea anterior. La Asamblea anterior estuvo... No, si no perteneces a mi bloque legislativo, yo no me uno, hagamos acuerdos. No, 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 señores. Aquí primero es el país. Pero acuerdos que aporten al país. Acuerdos para derrocar a un presidente. Pero por supuesto. Por ejemplo, ahorita Guillermo Lazo acaba de vetar la ley de salud mental, una ley que favorece a las personas que tienen depresión, que sufren en este momento, primero, lo que acabamos de pasar de una pospandemia. Y aparte de eso, sabemos que hay un alto índice de número de muertes de los jóvenes y adolescentes justamente por problemas de depresión, de bullying. Y lo acaba de vetar. O sea, cuando ya lo había aprobado la Asamblea. ¿Por qué? Porque lo aprobó la Asamblea. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Pero tampoco podemos esperar. Y eso sí voy a hacer dura, Yoconda. Cuando los asambleístas ahora proponen. Estuvieron dos años en el poder y no lo hicieron porque se pasaron discutiendo y peleando y ahí están los resultados. 5% de credibilidad. No podemos seguir votando por los mismos de siempre y queremos esperar cosas distintas. Pues les tocará trabajar duro porque muchos de ellos, quienes conformaron la antigua Asamblea, también se están candidatizando para esta nueva Asamblea. Bueno, pero ahora van a saber que tienen que trabajar y que el pueblo también los castigue en las urnas. O sea, no pueden venir a decir ahorita de que saben que hoy me voy a dedicar a trabajar. Es que no es cuando hoy, porque el pueblo ecuatoriano te está pagando el sueldo. El pueblo ecuatoriano confió en ti en el día de las votaciones. Entonces tenemos que también agarrar, coger y hacer los que ellos cumplan. Porque no es fácil engañarle al pueblo. El pueblo ya está cansado. Y yo que recorro todos los días las calles, Yoconda, ya no cree en el político. No cree, te dicen no, no queremos, no queremos a los mismos de siempre. No creen ni en la presidencia, no creen ni en la Asamblea, están desmotivados. Un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Y eso es lo que ha hecho en este momento el gobierno. Mermar todo lo que tiene que ver con el presupuesto a la educación, a la salud. Y ni siquiera ejecuta el presupuesto en este momento que tenemos que ver de la delincuencia. El SNAI no está ejecutando. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un gobierno que nos ha dejado la desiria. Entonces, no podemos seguir así. Tenemos que unirnos, pero que no sea una unidad falsa ni hipócrita, porque hoy sí todos salen a decir, hay que unir, hay que consensuar, hay que llevar. ¿Y por qué no lo hicieron? Pero quienes trabajaron, Yoconda, hay que ratificarlos, porque aquellos que sí lo hicieron y que fueron, que promovieron leyes y que lo hicieron bien, pero que quizás no tuvieron el apoyo de la mayoría, o no tuvieron probablemente bloques parlamentarios que los apoyen, también hay que reelegirlos. O sea, eso es lo importante. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Importante que también la ciudadanía conozca las propuestas de quienes irán a la próxima Asamblea Nacional. Este fue el diálogo junto a Yulet Erazo, ingeniera comercial y candidata a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, Distrito 3 por Centro Democrático. Gracias por ver el video.